Algunos llegan solos, otros en grupos familiares. La intención de los migrantes es cruzar la frontera para pedir asilo en Estados Unidos, un amparo legal migratorio real, pero que los traficantes humanos están usando como la mejor opción para promover sus crímenes. Hay muchísima mala información en cuestión de los casos de asilo. Todas las personas tienen derecho de solicitar el asilo. La mayoría de las personas que aplican para el asilo van a ser negados. Una de las categorías de esta figura de protección es el asilo político. Para que sea otorgado, lo más importante es comprobar que la vida del solicitante corre riesgo en su país de origen, por razones como las que explica el abogado Romo. Ese riesgo está relacionado por razones de religión, opinión política, membrición en un grupo social, nacionalidad o raza. Y la mayoría de las personas que están huyendo de los países no pueden comprobar ese requisito. Pero hay otra categoría general de asilo que se refiere al refugio que solicitan la mayoría de los migrantes. Ellos no son perseguidos políticos, pero huyen en busca de protección debido a las condiciones de inseguridad física, alimentaria y economía de sus países, como lo hizo Jorge Rosso. La situación en Colombia está muy dura. Necesitamos una nueva oportunidad y hemos escuchado que ese es el país de las oportunidades. A estas categorías pertenecen las miles de personas que esperan en las ciudades fronterizas. Otros vienen en caravanas, mientras otro gran grupo se encuentra en Estados Unidos esperando el proceso. La mayoría no tiene una razón válida para obtener el beneficio migratorio, pero ante la realidad que representa el fenómeno, tanto gobiernos como organismos humanitarios enfrentan el reto de hallar soluciones sostenibles. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Nuestro derecho, que por ley nos corresponde.